Estamos en pleno cambio, este año estamos en lo que se llama la transformación, pasando de un plan que teníamos, que era producción de bienes y servicios, que salían con la orientación alimentación, que nos queda un año, quinto año, la última promoción les digo yo que van a tener ese título, y estamos en quinto año, reformulamos quinto año, para la nueva modalidad que es bachillerato en economía y administración. Y todo eso trajo consigo, vos lo sabés, un montón de cambios, hay que reestructurar por completo la escuela. Nancy en especial, y bueno, a decir de algunos directores también de la zona, esta reestructuración también ha traído inconvenientes a la hora de conseguir profesores y también de que se le reconozcan precisamente las horas cátedras a quienes ingresan nuevos a dar clases, ¿no? Sí, nosotros la experiencia que tenemos en la zona es que llegó la resolución que tanto estábamos esperando y que estábamos pidiendo desde el año anterior, porque las cosas se hacen temprano, se hacen cuando ellos manifiestan, pero dentro de todo creo que está hecho todo en la primera mitad del año. Y lo estuvimos a través también del gremio pidiendo que eso saliera a la resolución antes del fin de año porque teníamos miedo de que lo consideraran ejercicio vencido. Yo no sé si lo consideran ejercicio vencido, pero salió con fecha primero de marzo de este año, de febrero, perdón, de este año. Quiere decir que aquellos docentes que el año pasado tuvieron acrecentamiento de horas o fueron nombrados en alguna materia que era nueva, que era de la nueva modalidad, no van a cobrar lo que trabajaron el año pasado. Y bueno, en eso se está trabajando este año también para ver si logramos de alguna manera que se reconozca. Esta reestructuración también tiene que ver un poco con el cambio de modalidad. Me decía usted en lo previo que se habían reunido con los padres antes de tomar la modalidad para saber cuál era el interés precisamente de los padres y de los alumnos a la hora de pensar en una salida. Sí, mira, yo te digo, nosotros acá hicimos un sondeo un poco en la sociedad, en las instituciones también, que es lo que requerían. Pero tanto la reestructuración que se hizo de ciclo básico, como la que hace dos años, que se hizo de una sola vez, como la reestructuración que estamos haciendo ahora, en lo que es la formación general básica, tenemos problemas con las disciplinas, porque no tienen, eso de que un año tienen geografía, el año siguiente no tienen, el otro año tienen, el otro año tienen física, el otro año no tienen física, el otro año si tienen, produce una, el chico no puede seguir la materia. Y además han sacado contenidos que para nosotros eran valiosos, los chicos los necesitan después para continuar estudiando especialmente, y para la vida en otras materias. De modo entonces que, yo sé que hay todo un equipo de especialistas trabajando en este tema, pero a nosotros no nos conforma del todo. Otra dificultad que se plantea que esto por ser colegios privados, pero de oferta única dentro de las localidades, tienen que ser mantenidos por una cooperadora, pero en definitiva es el único lugar donde los jóvenes pueden ir a estudiar. Esa es la dicotomía que se plantea. Primero, el Estado no se hace cargo, pero el Estado en definitiva necesita de este establecimiento por ser el único. Sí, siempre fue difícil para la entidad propietaria, porque esta escuela justamente ayer hablando con los chicos de sexto año, les explicaba cómo era la cosa. La diferencia que existe entre la cooperadora de esta escuela, que es la entidad, que es una asociación, y que es una asociación de padres y vecinos, que es la encargada y es la propietaria de la escuela, con una cooperadora de una escuela primaria. Pero la escuela primaria está viviendo hoy también, hoy por hoy, casi los mismos problemas en cuanto a la falta de apoyo. Pero vos pensá que acá nos tenemos que hacer cargo de las porteras, nos tenemos que hacer cargo de... Te digo las porteras porque son sueldos, que siempre estuvieron a cargo de la entidad propietaria. Y pensá el costo que tiene eso. Y de todos los gastos de esta gran casa, que tiene innumerables gastos, y uno siempre trata de mejorarla, de mantenerla, de ahora en este momento estamos haciendo una refacción para poder ampliar la sala de computación, para lo cual hicimos un gran sacrificio para comprar nosotros las computadoras, porque las computadoras, a pesar de que se nos prometió que íbamos a tenerla, se nos prometió hasta personalmente de parte del señor ministro, pero las computadoras todavía no llegaron. Gracias.